A continuación, procederemos a la entrega de reconocimientos a los académicos que cambian de categoría de socios numerarios a socios titulares. Doctor Álvaro Aguayo González. Les pido, si dejamos los aplausos al final, de nombrar al último. Al doctor Ángel Antonio Arauz Góngora. Doctor José Antonio Arias Montaño. Doctor Héctor Alfredo Baptista González. Doctor Juan Gerardo Barroso Villa. Doctor José Clemente Ibarra Ponce de León. Doctora Mardia Guadalupe López Alarcón. Doctor Jesús Alfonso Peñalosa Santillán. Doctor Eduardo David Poletti Vázquez. Doctor Luis Camilo Ríos Castañeda. Doctor Luis Miguel Rosales Olivares. Doctor Jesús Casuo Yamamoto Furusho. Y por último, al doctor Carlos Zaval Cerdeira. Les podemos dar un fuerte aplauso a todos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.